1, 2, 3, y... Soy contigo tranquilo Tratando de no hacer mal Ser buen amigo Yo soy uno más Uno de tantos En busca de ser feliz De vez en cuando Y con el tiempo del caminar Fui aprendiendo Ahora sé que puedo llegar Si me lo entiendo Un golpe de suerte Espero despierto Igual que un espía en la oscuridad Espero volver a encontrar Un golpe de suerte Podría cambiar El tiempo perdido Que llene el vacío Que dejaste ayer Al partir Al partir Un golpe de suerte Eres tú Soy un caso perdido Luchando para quebrarle la mano al destino Que vida diario Que vida diario Es tan vulnerable Cuantas noches sin dormir Perdiendo de frío Y con el tiempo de caminar Y con el tiempo de caminar Fui aprendiendo Y con el tiempo de caminar Igual que un espía Igual que un espía en la oscuridad Un golpe de suerte Un golpe de suerte Eres tú Un golpe de suerte Eres tú Un golpe de suerte Un golpe de suerte Eres tú